Señores, estamos con la figura del partido de esta gran semifinal, Don Kevin, Kina Toa, decisivo en la vía de los penales. Kevin, ¿cuáles son tus impresiones luego de ser el hombre más decisivo en esta vía de los 12 pasos? Primeramente, siempre darle gracias a Dios por permitirnos llegar bien más que todo a este partido, como en la semifinal. Toda la gloria y la honra siempre va a ser para él y agradecido con el grupo que siempre dio hasta lo último, hasta el final. Y así se caracteriza Copa, siempre se va a hacer así, Copa hasta lo último, meter ñeca hasta lo último, brother. Ahora, he visto que ya han estado en semifinales, pero ahora el reloj marga una final. ¿Qué tan importante es esta final para Copa ahora? La veníamos buscando desde el primer torneo. Gracias a Dios hoy día se nos dio. Y créeme que la vamos a disfrutar mucho, nos vamos a preparar mucho para llegar precisamente a la final. Y que Dios quiera que campeonemos. Ahora te pregunto esto, ¿qué fue lo que dijo el profe Aguirre ya en el momento de los penales? ¿Cuál fue el comentario por parte de él en un partido ya decisivo? Porque Chavales también dio mucho de qué hablar, mucho por qué jugar y mucho por qué pelear. Sí, todo la bajo la responsabilidad siempre yo me la cargo en los penales. Sé mi capacidad en atajar penales. Y los muchachos tienen toda mi confianza puesta en mí. Y hoy día se lo demuestro una vez más, como el partido en cuartos de final, como en octavos, perdón. Ha sido elegido el jugador del partido, te entregamos tu footcar.es. Como el jugador del partido, Don Kevin Kienatoa, que fue el hombre de la llave para pasar en los penales. ¿Qué te parece si nos ayudas con una firma, por favor? Acá en el mural de los cracks, el cuadro de Copa se instala. Escúchelo bien, el cuadro de Copa se instala en la gran final.